Héroe, la tortuga. 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 ¡Nunca lo había visto hacer eso! Oigan, amigos, suban más rápido. Hay una cabaña acá donde podremos descansar. Vamos, unos cuantos pasos más y podrás descansar, Amy. Se ve muy linda. Oigan, amigos, esto es fabuloso. Todo parece estar arreglado para nosotros. Vengan. Este té es muy refrescante. Relajó mis músculos y aclaró mi mente. Sea a lo que te refieres. Sí que tenía sed. Ya estoy mejor. Tomaré un poco más. ¿Eh? Bueno, eso no importa. De verdad no importa. Ahora me doy cuenta de que no sé tomar té apropiadamente y estoy realmente impresionado con los modales refinados de Ruby. ¿Saben? Me pregunto quién vivirá en esta cabaña. Eso es muy fácil de saber, héroe. El gran mago, por supuesto. ¿El mago? ¿Estás seguro? No deberíamos perder más tiempo. Llamémoslo para hablar con él. ¡Señor mago! ¡Señor mago de la montaña! ¿Dónde está? ¡Señor mago de la montaña! Ah, no parece estar aquí. Tengo que decir que esto es muy extraño. Es obvio que salió por un momento. Pero no lo entiendo. ¿Para quién era este té? Bueno, nadie estaba acá, así que entré y yo mismo lo preparé. ¿Estás diciendo que entraste a la casa sin ningún permiso? Te recuerdo que tú también hiciste lo mismo, que no hayas caído en cuenta. Pero de todas formas, eso ya no importa. Lo que tenemos que hacer ahora es quedarnos acá. Y esperar a que el mago llegue. No nos movamos de aquí, Ruby. Quédate con nosotros, por favor. Cuando el mago llegue, él me va a dar unas alas, así que podremos salir a volar juntos. Sí, me parece bien. No lo sé. Hermano, creo que algo malo pasa. Tienes razón. ¡Vámonos de acá! ¡No van a escapar! ¡Ni tampoco van a poder engañarme! ¡No lo sentimos! ¡No lo sentimos! ¡Escuchen! Como ya lo saben, mi cuerpo pronto estará poseído completamente por el malvado espíritu de Jack. Lo máximo que voy a poder sobrevivir si no hacen lo que les digo son dos días. Ustedes deben concentrarse en conseguir el elixir de la vida de inmediato. Esto es lo que tienen que hacer. Consigan la espada de héroe y llévensela al mago de la montaña para intercambiarla por el elixir o morirán. ¡No quiero fallas! ¡Y esta vez estoy hablando en serio! ¿No lo sabíamos? ¡Sí! Espero que el mago no tarde en volver. Tendremos que quedarnos acá y esperar hasta que el mago regrese. ¡El doctor! ¿El doctor? Pero usted se convirtió en el mago de la montaña, ¿no fue así? Lo que los ojos ven... ¡Son deliciosos! Ven y pruebalos. No siempre lo puede entender el cerebro, amigo. Creo que he encontrado algo de comer, chicos. Aquí hay algo de bebidas y galletas. ¿Quieres, Ruby? Oh, no. Gracias. Estoy bien. Está bien. Créeme, no tienes que preocuparte de nada. Puedes comer todo lo que quieras, Ruby. Es su casa, Luigi. Puede comer todo lo que quiera. ¿Qué es lo que acaba de decir, doctor? ¿Esta es la casa de Ruby? Precisamente eso es lo que acabo de decir. Y no otra cosa diferente, joven amigo. Esperen un momento. No entiendo lo que dice. ¿Entonces esta es tu casa? Sí, así es. De verdad lo siento mucho. No tenía idea de eso. Me temo que he hecho mucho desorden. Si me lo permites, voy a buscar algo con que limpiar y dejaré todo en orden. No te preocupes, Luigi. No hay ningún problema. Todo está bien así. Tranquilo. No, es mi culpa. Insisto. Voy a ayudarte a limpiar. Comenzaré por aquí. ¡Oh, Dios! ¿Por qué tu casa está en la montaña milagrosa, Ruby? ¿No es acá donde el mago vive o estoy equivocado? ¿Todavía no han descubierto lo que pasa, amigos? Observen que Ruby es la aprendiz del gran mago. ¿Qué? ¿Ruby es la aprendiz del gran mago? ¿La aprendiz? ¡Cuidado! ¡Oh! 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 ¡Increíble! ¡Aún no puedo creerlo! ¿Es la aprendiz del gran mago? No tuve la intención de guardar este secreto para mí, es solo que no sabía cómo decirlo. No tienes por qué darnos explicaciones, Ruby, pero me pregunto... ¿En qué lugar de la montaña vive el gran mago? Él vive en la cima de la montaña. ¿En la cima de la montaña? ¿En la cima de la montaña? ¿El mago vive allí? ¿Es difícil subir? ¡Sí! Oye, Ruby, ¿te podría pedir un pequeño favor? ¿Podrías llevarnos hasta allá arriba? Discúlpame. Te lo digo porque sé que puedes volar hasta la cima de la montaña. ¿No es así? Oh, sí, pero... ¡No sigas más, Luigi! Oh, por favor, Ruby, parece casi imposible subir hasta allá y te prometo que de regreso vamos a volar juntos con las alas que el mago me dé. ¿Qué te parece? ¿No crees que sería fantástico? ¿Estás bromeando conmigo, cierto? ¡Claro que no! Me siento ofendida. Nunca antes me habían insultado de esa manera. ¡Ruby! ¡No puedo creer eso! Oh, ¿qué fue lo que hice? Parece que a Luigi se le rompió el corazón. Insultar a tu novia tal vez no haya sido la mejor opción entre todas las que tenías. ¿Por qué? ¡Miren qué es eso! ¡Miren qué es eso! Estuvimos muy cerca. ¡Sí! ¡Ayuda! Escúchame, héroe. Si no nos entregas tu espada de coral natural inmediatamente, este viejo va a ser comida de buitres. Oye, hermanita. ¿Qué? Me parece que ya había visto a este sujeto antes. Creo que yo también. Él tal vez sea... ¿Sea? ¡El mago de la montaña! Parece que se pudo escapar fácilmente. Oye, ¿a dónde se fue el doctor? No tengo la menor idea. Por algo es el gran mago de la montaña. Olvídense de eso. La espada de coral natural es más importante que ese mago. ¡Ve por esa espada, ave del demonio! ¡Oh, solamente porque no puedo volar! ¿Es esa una razón suficiente para no querer verme? Lo que quiero decir es que no creo que eso sea tan malo como para no vernos más. ¿Ah? ¡El mago de la montaña! ¿Tú eres Duy Gia que ha viajado mucho para verme? ¡Oh, sí! ¡Claro que lo soy! ¡Respetado y poderoso mago! Lo que sucede es que aunque soy un ave no puedo volar. ¿Podría ayudarme, por favor? ¿Quieres volar? ¡Sí, gran mago! ¡Ese ha sido mi sueño desde que era pequeño! Pero tienes dos piernas saludables y fuertes. ¡Oh! No me importa tener estas dos piernas saludables y fuertes. Lo que deseo es tener las alas que me permitan volar por el cielo e ir a lugares sorprendentes. No le has dado mucho valor ni importancia a las piernas que Dios te ha dado. Y aunque creo entender lo que sientes al respecto, ¿no crees que si las tienes es por una serie de buenas razones? Soy un ave, señor mago. Debería estar volando y no caminando ni corriendo torpemente. De hecho, acabo de perder a la chica de mis sueños porque ella descubrió que no podía volar como ella. Eso me parece muy triste, amigo. Pero ya que lo deseas tanto, voy a darte lo que quieres. Voy a prepararte afuera. ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Por favor, apúrese, señor mago! ¡Ten paciencia! Es que me siento tan ansioso que no puedo esperar. Ahora vas a hacer exactamente lo que yo te diga. Une tus alas firmemente. Creo que puedo hacer eso. Ven ahora, cierra tus ojos y ven conmigo. ¿Hacia dónde vamos, señor mago? ¡Shh! Silencio, Luigi. Ahora abre lentamente tus ojos. Hazlo. No necesitas de mi ayuda, Luigi. Puedes volar. ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Mírenme! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Ruby! ¡Hola, Luigi! ¡Mírame! ¡Estoy volando! ¡Eso es maravilloso! ¡Felicitaciones! ¡Ruby! ¡Ten cuidado! ¡Ah! Luigi, ¡ayúdame! ¡Yo te rescataré, querida! ¡Ayúdame! ¡No, no! ¡No puedo caminar porque no tengo piernas! ¡Oh! ¡Y ahora qué voy a hacer! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡No me mires de esa forma! ¡Te prometo que voy a hacer algo para salvarte! ¡Oh! ¡Y ahora qué voy a hacer sin piernas! ¡Hola, joven amigo! Debes sentirte muy feliz porque se te cumplió tu deseo y estás volando como cualquier otra ave. En realidad no me siento tan feliz, señor mago. ¿Y por qué no? ¡Porque no puedo dejar de volar! ¿No es lo que querías? ¡Ya me siento muy cansado! ¡Oh! ¡Creo que ya no puedo seguir volando más! ¡Ay, ay, ay! ¡Señor mago, por favor, devuélvame mis piernas! ¡Ah! ¡Oh! ¿Dónde estoy? ¿Ah? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué rayos está pasando? ¿Tuviste una pesadilla? ¿Ah? ¡Acabaste de tener una pesadilla! ¡Oh, qué bien! Solo fue una pesadilla. Gracias a Dios por eso. Por los ruidos que hacías mientras dormías, debió ser terrible. ¡Oh! ¡Fue algo horrible! Ruby fue raptada por esos malvados y yo no tenía... ¡B... ¡B... ¡Oh! ¡Ella es Ruby! ¡Ruby! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Ruby? ¡Ruby! ¿Dónde estás? Si no me equivoco, me parece que la voz venía de allá arriba. No veo nada. ¡Hum! Eso es porque la neblina está empañando tu visión. Lo que tenemos que hacer es soplar un poco. ¡Uf! Oh, seguramente está en problemas. Voy a ir a rescatarla ya. Por eso siempre he pensado que el amor es algo maravilloso. Héroes, ya estamos atrapados. ¡Ahorren los trabajos y ríndanse! ¡Ya no tienen a dónde ir! ¡Sí! Si no lo hacen es porque son muy tontos. ¡Ataca, por favor! ¡Ah! ¡Ven! ¡Aquí te espero! ¿Ruby? Son Héroe y Jamie. Tengo que ir a ayudarlos pronto. Héroe, estás bien. Sujétalo para que no pueda escapar. ¡No, Jamie! ¡Ya voy a ayudarte! Es el estúpido de Luigi. ¡Duigi! ¡Déjanos al lado de esa roca, bueno! ¿Roca? Oh, sí. Ya veo lo que estás pensando. Allá está la roca. ¡Aquí estamos! ¡Ah! Muy bien. ¡Aquí voy! ¡Aaah! 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 ¡Una roca viene hacia nosotros! ¡Muy grande! ¡Aaah! ¡Por poco nos atrapan! ¡Pero Luigi llegó a tiempo! Sí, si no hubiera sido por ti, seguramente no estaríamos acá. Gracias por salvarnos otra vez la vida, Luigi. Oh, no me hagan sentir avergonzado, chicos. Estuve feliz de poder hacerlo. De hecho, nunca me había sentido tan feliz. ¿No te sientes mejor que si volaras por el cielo, Luigi? ¿Ruby? ¿Ruby? Sí, nunca pensé que fueran tan importantes. Me siento feliz de haberlos ayudado. Sí, no sabes lo encantador que te ves cuando corres así. ¿Cuándo? ¿Qué es lo que has dicho? Esta es la primera vez en mi vida que alguien me dice que me veo encantador. ¡Hurra! ¡Oye, Luigi! ¿A dónde crees que vas? Se supone que vamos hacia arriba, no hacia abajo. Sí, lo sé. Regresaré pronto. Pero primero tengo que limpiar todo el desorden que hice en la casa de Ruby. ¿Por qué querría ir a limpiar tu casa de un momento a otro? Yo sí sé por qué. No te preocupes, ya regresará como lo prometió mientras tanto subamos. Sí. La cima de la montaña milagrosa está justo allá. Así es. Estamos muy, muy cerca. Solo unos pocos pasos más y estaremos allí. Finalmente, Ero y sus amigos están a punto de subir la más difícil y última parte de la montaña milagrosa, donde esperan encontrarse con el gran mago para pedirle que les dé la cura para el rey. Mientras tanto, en alguna parte de la montaña... Tengo mucha hambre, me duele la espalda y hace mucho tiempo no me sentía tan mal. Necesito comer algo. Volvieron a ganar y ni siquiera me di cuenta. No me estás pateando, ¿cierto? Oye. ¿Qué pasa ahora? Miren allá. ¡Oh, no! Y así se ve Imogen, completamente poseído por el malvado espíritu de Jack. Yo sé que Imogen ha hecho muchas cosas malas, pero lo único que puedo sentir por él es mucha lástima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!